La idea principal es llevar esta tecnología de la conciencia artificial al mercado. El hecho de haber estado en la universidad investigando y viendo lo que hay, cuál es realmente el estado del arte, el estado de la cuestión, nos ha hecho tener esta motivación para llevarlo realmente al mercado, llevarlo a las empresas. Raúl empezó hace cinco años en la universidad, yo llegué hace cuatro. Empezamos los primeros años trabajando en su línea, pero llegó un verano en el que tuvimos la oportunidad de participar en una competición internacional para crear personajes virtuales que se comportasen como seres humanos, pues lo indistinguible de seres humanos, y ahí nos unimos en las dos ramas de investigación para crear algo común y a partir de ahí fue cuando empezó todo el proyecto de empresa. Cuando ganamos la competición todavía no éramos realmente conscientes de qué era lo que habíamos conseguido. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que eso tenía bastante valor y fuimos el concurso de la universidad a los terceros, nos metimos en él para crear un plan de negocio y ahí empezó a gestarse todo. Empezamos con unas ideas, cambiamos radicalmente, la verdad es que nos han ayudado mucho, enseñan mucho desde el parque y tenemos un plan de negocio ahora con el que estamos bastante contentos y que a nuestro parecer está bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!